Hola, hola, amantes del tenis, que tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí jugando un partido, intentando remontar un partido Buena, buena, vamos, intentando remontar un partido contra Babrinka a 3 set, o sea, al mejor de 5 No te muevas antes, Pablo, no te muevas antes, tío Y estoy en el modo carrera, estoy en el modo carrera y os voy a enseñar todo lo que tiene el modo carrera Pero antes, os quiero hablar un poquito de las cosas que me gustan y no me gustan del gameplay, por así decirlo Buena Bien, vámonos Ya sabéis que en este juego tenemos un ojo de halcón que está muy bien hecho, me gusta mucho el funcionamiento Además, sirve, porque la IA también lo pide, yo cuando lo veo, o sea, cuando quiero, etc. O sea que Creo que es el mejor ojo de halcón de todos los juegos, diría yo Vale Buena esa Una dejada Va a llegar Qué mamón La deja flojita, flojita, tío Bueno, 30 iguales Buena esa Buena esa también Ah, tío No me puedo mover No me puedo mover, tío Tengo que ser más paciente, amigos Ahí está Buena esa Buenísima esa Apretamos Perfecto Perfecto, Dios Vamos a ello Uff Bueno, veis la franja a saca más corto, ¿eh? Intentando sorprender Buenísima ¿Veis la franja esa, eh, blanca Que aparece en la pista? Eso está señalando la profundidad de la bola Y esa Vamos a pedir ojo de halcón Así veis Un poquito el temario Y fijaos Vale, se acerca la cámara y tal Vale Voy a intentar ganar el Saque Buah, me la he jugado demasiado profundo Debería haberlo metido y ya está, tío Y me la vuelvo a jugar Pablo, eres idiota Pregunto Buen saque Capas Vale, como estáis viendo El colocarse también es súper importante Y a veces, pues, te colocas demasiado cerca de la bola Y pasa lo que pasa Buena esa Ahí estoy bien colocado Perfecto Oh Y yo odio que me pase eso Odio que me pase eso, de verdad Odio que me pase eso Por cierto, desactiva las Las repeticiones Buena Me he invertido ahí Buena esa Madre El juego en cuanto a simulación está bastante bien Te crea la tensión Sube el crack Y vaya línea que acabo de generar Vaya línea Saca 141 Y a 134 Está claro que Obvio A la Pablo Está claro que obviamente Tengo el saque Un poquito más bajo En ajustes Pero Tengo algunas cosas Bastante altas Por ejemplo La reacción De la IA Está al máximo Para que así Pues prácticamente Llegué a todo ¿No? ¿Lo ves? Es que yo me muevo un poquito más Tío, yo hago un paso Pero porque yo en tenis Soy así, tío Entonces juego igual ¿Sabes? Bueno, pues nos ha ganado Hemos perdido Segunda ronda De Roland Garros Y no me han dado la oportunidad Tampoco de comentar mucho Porque En este nivel Estoy demasiado centrado En el gameplay Pero ahora Vamos a ver Lo importante ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, se están generando Todos los resultados Donde Vemos De momento En esta semana Porque esto va por semanas Por eso se ha llegado hasta aquí Y no se ha visto Ni la semifinal Ni la final Y es porque Fijaos Estamos ahora ya En la semana 22 He jugado en la semana 21 Y Bueno Aquí tenemos Lo que vendría siendo Diferentes niveles de ATP Está el 250 El 500 El 125 El 100 El 115 Creo que también El 80 El 90 Luego por aquí El 18 El 27 Y unos cuantos ¿No? Así que en ese sentido Está bastante bien Tienes unos cuantos torneos Para disputar Sobre todo si comienzas Bien El caso es que Primero Este es mi muñeco ¿Cómo te lo creas? Bueno Pues te lo tienes que crear De una forma Que personalmente No me llega a convencer Del todo En parte ¿Vale? O sea Cuando te lo haces Hay cositas del editor Que no están bien Como por ejemplo Las caras O las cabezas Porque no son muy diferentes A las otras que hay Con lo cual A la peña que te encuentras Pues tienen tu mismo careto Prácticamente ¿No? Por otra parte Fijaos el brazo derecho Lo fuerte que está Y el izquierdo tan Tan flaco ¿No? Obviamente el derecho Entre que Juego al tenis con el derecho Hago el revés también con el derecho Y me hago bajas con el derecho Pues obviamente Al final está más grande Es que Es lo que tiene Entrenarlo tanto ¿Y el izquierdo ¿Qué hago? El izquierdo Me masajea los huevos Entonces claro No recibe ninguna Ningún tipo de De A nivel muscular ¿No? Que genere un aumento De musculatura Entonces Entonces normal ¿No? Bien En cuanto a esto Que estáis viendo aquí A la derecha Tenemos la forma Que entiendo Que se va desgastando Mediante más partidos Vas jugando Y todo el rollo Pero no lo llego a Entender Del todo Luego tenemos la derecha Y el revés Luego potencia Bueno Todo esto ¿No? Las barritas estas azules Me recuerdan mucho a Pokémon Y prácticamente es que Es algo así ¿No? Va ganando experiencia Va ganando experiencia Hasta que sube de nivel En la barrita Y entonces Se te añade un punto ¿Vale? Bien Esta es la media mía El 72 Antes estaba Cuando empecé Estaba en 70 Si Me crea un muñeco Ya bastante alto Y bueno Por otra parte Pues prácticamente Eso ¿No? Que vas subiendo cositas O también las vas bajando Porque parece que la velocidad Por ejemplo Aquí está Como Un poquito más baja ¿No? Como que se está No me sale ahora la palabra Pero Que se está Dañando Por así decirlo No me sale el sinónimo Pero bueno El caso es que En cuanto al ranking Tenemos un ranking Bastante grande Donde tenemos un total De 2089 personas Y que bueno Tú te colocas O yo me coloque En su día Cuando empecé En el 2080 O por ahí ¿No? No me acuerdo Por aquí estaba El caso es que Vas consiguiendo puntos Que Mediante torneos Lógicamente Jugando Y tal Y vas avanzando En el ranking Mientras vas jugando Pues vas ganando También El tema este De la experiencia Que no la vas tú Colocando Como digo es Simplemente se va desarrollando Es como en el Skyrim ¿Vale? Un videojuego Que Si tú caminas mucho Pues mejoras El tema de la resistencia ¿No? Si tú a lo mejor Golpeas mucho Pues ganas fuerza ¿Vale? Depende de lo que hagas Pues ganarás algo De más O de menos Por ejemplo Si yo que sé El saque Imagino que se mejorará Si siempre ¿No? Pero el tema de la precisión A lo mejor ¿Entre qué? Entre que pase el tiempo Pues también te darán Experiencia en cada cosa Pero quizás Porque no lo sé Si tú Sobre todo Haces muchas dejadas Pues entiendo que La dejada Se te desarrollará Mucho más ¿No? Entiendo ¿Vale? Y ya estaría Prácticamente explicada El modo carrera Aquí Se puede guardar La partida Le das aquí Al guardado este Y lo guardas Aquí donde quieras En mi caso Esto con la carrera esta De este De esta fecha Y tal Bien Eso por un lado Por otro lado ¿Qué tenemos? Obviamente No hay guardado automático ¿Vale? Importante Al no haber guardado automático Es importante Que sepas Que puedes jugar un partido Porque durante el partido No puedes guardar La partida Excepto Cuando terminas Un set Cuando terminas un set Te da la opción De guardar El partido De momento Y así poderte salir Del juego Lo que sea ¿No? Bien Más cositas Y dirás Bueno Me gustaría saber Que torneos He jugado En que posiciones He quedado Porque yo A ver Soy un poco tonto ¿Vale? Yo no recuerdo Las cosas Y necesito Que me las recuerden ¿Vale? Pues me voy aquí Me voy directamente Al ranking Me busco Estoy en el 60 Y directamente Si le doy Pues veo Lo que he hecho Y fíjate Que bueno Tenemos Vamos a poner Los primeros Partidos Que por cierto Aquí hay unos cuantos Que son inventados Totalmente Porque yo empecé aquí Empecé en la semana 1 Y los anteriores Como que son Inventados Pero bueno En la semana 1 Como yo Aquí no te indica En que nivel estoy No Pero molaría Me molaría muchísimo Que aquí pusiera El ranking Mío Sabes A la derecha Yo creo que eso Se podría incluir Y estaría bastante bien Porque al incluirlo Yo sabría Que estoy en el 2080 Y que he ganado A uno de 1570 Ahí en En la clasificación Bueno El caso es que En este torneo En El Salvador Tierra Batida Pues gané Todos los partidos De locos Y No de locos tampoco Es que mi jugador Estaba demasiado potenciado El caso es que Los gané La segunda semana Lo perdí La tercera tal Pero Obviamente Al ganar Este torneo Obtuve Pues 18 puntos 18 puntos Para empezar Es una locura Porque a su vez En cuanto a plazas Unos mil ¿Vale? O sea Avanzas mil y pico De casillas en el ranking Con lo cual es una locura Ya luego Y luego cada vez menos Lógicamente Porque hay más competencia Y hay más distancia De puntos Y todo el rollo El caso es que Bueno Aquí puedes ver Todos También puedes ver El ranking La nacionalidad Como se llamaba Como has quedado Si has ganado No has perdido Por ejemplo Aquí perdí en primera ronda Aquí en segunda A partir de la semana 6 Prácticamente Si Prácticamente no A partir de la semana 6 Empecé a jugar Todos estos partidos Que veis Pero a saco Todos A saco Los empecé a jugar Automáticamente O sea La IA ¿Por qué? Obviamente Porque esto Era para probarlo Por ejemplo Ahora que ya he perdido Pues podemos irnos A un No sé A un torneo Por ejemplo Mira este El de 125 ¿No? En tierra batida Más tierra batida No Prefiero el de hierba Pues venga Vamos a jugar el de hierba Ya Para la siguiente temporada Y participamos Esto se va cargando Y todo el rollo Y entonces Vemos aquí Porque Podemos ver también Los que se han clasificado Mira aquí está Asesinato El cual Por cierto Yo si le doy aquí Que eso estaría bastante bien Pues podría ver O sea No puedo De hecho No puedo ver Lo que Sus características Ni nada O sea No puedo verlo Obviamente Puedo buscar Asesinato Que me entra ahí Asesinato Por aquí En el ranking Eso si lo puedo hacer De hecho Puedo buscarlo Por países Asesinato Es italiano Si no me equivoco Donde está Da igual Y puedo buscarlo Por países O puedo poner El nombre Directamente Y ya me sale Vale Y veo pues Todo lo que ha hecho Y todo el rollo No veo tampoco Bueno Veo Más o menos Su ranking Aquí 116 Y veo Un poquito Pues todo lo que ha hecho En la semana 36 Pues ganó 33 puntos De ranking Porque ganó Pues ganó No No sé si ganó Un torneo Imagino que ganar Un torneo No Porque Pero a lo mejor Quedó semifinalista O algo así O quedó en una ronda baja De algún torneo Más importante Y por eso pilló Esos puntos La cosa es que Aquí Podemos saberlo Vale Aquí podemos saber No podemos saber Cuando pierdes Por ejemplo Que eso también estaría bien Al igual Que como ya he dicho Estaría muy bien Poner aquí al lado La Con que Con que ranking Con que elo No Llegas Y con que elo Terminas Vale Porque molaría bastante Que pusieran aquí Vale Has perdido aquí Y tienes Y te quedas con el elo De tal Vale Has ganado 20 O sea Un más 20 ¿No? Eso molaría bastante Y también ya de paso Que te ponga al lado Quizás también El ranking ¿No? Yo creo que habría espacio Pero bueno El caso es que Vale Tú tienes aquí Todos los datos Y demás Contra quien ha jugado Y tal Pero tú conoces al tío Y aquí viene el punto negativo Gente Porque de momento Todo esto ha sido positivo A excepción De lo que he dicho Hace un momento ¿No? De que bueno Podrían poner aquí El ranking también Y todo eso ¿No? Lo que he comentado Hace nada Bien Una cosa negativa Y que me parece Más fundamental Es el hecho De que tú no puedes Ver a Marco Sus características ¿Vale? Tú no sabes Si es diestro O es zurdo Tú no sabes Si es un jugador De fondo O de volea O si suele ser mejor En pista batida O tal ¿Vale? En lo de pista batida Pues mira En tierra batida Lo puedes entender aquí ¿No? Viendo pues todo esto ¿Vale? Pero estaría bien Que te dieran unos datos De partidos Que ha jugado en tierra batida Y los que ha ganado Partidos que ha jugado En hierba Y ha ganado Y ha perdido Etcétera ¿No? Eso estaría bastante bien Y si eso no se puede Aunque sea lo mínimo Y yo creo que esto es muy importante Y por eso Para mí El tenis elbow Le saca ventaja En cuanto a la carrera Se refiere Es que Tú no conoces Al tío Tú no sabes Si es diestro Si revés a una mano A dos manos Si es zurdo O lo que sea Si suele volear O si es bueno O si es más estable derecha Etcétera Tú no Esas características No las tienes ¿Vale? Y quizás Tampoco sabes Ni lo que mide Y eso molaría bastante Para el modo carrera Bien Ahí está El punto para mí Más importante Y negativo De que tiene El modo carrera Bien Aparte de esto Bueno Pues prácticamente Ya está Si alguien se pregunta Que si puedes Hacer una especie De horario O de calendario Diciendo Vale Pues en la semana 22 Voy a jugar Este El de Nottingham Y luego En la semana 23 Voy a jugar El de Parma Porque me da la gana A mí Pues tú Aquí yo Por ejemplo No puedo No puedo darle Para ponerlo ya Para participar O sea No lo puedo No me puedo inscribir En el torneo Con antelación Que eso es una cosa También realista ¿No? Muchas veces Te tienes que inscribir Una semana antes De participar Para lógicamente No puedes presentarte Justamente en ese momento ¿No? No sé si me explico Pero bueno Yo creo que sí Otra cosa importante Y es Vale Nottingham Yo estoy jugando aquí Estupendo Pero me gustaría saber ¿Cuántos puntos podría ganar Si quedo semifinalista? Por ejemplo Quiero saber En cuántos puntos Me podría llevar Quiero saber Toda la tabla Pues no No puedo Porque no puedo Ver el torneo ¿Vale? No puedo ver No puedo conocer Nada del torneo Simplemente Que es Que es un ATP 100 A cuatro juegos Un set Pero no quiero jugar Dos sets ¿Vale? Me gustaría personalizarlo Mucho más Y eso es otra cosa Importante Para mí al menos En la que Le gana El tenis elbow Que tú puedes decir Vale Pues mira Voy a jugar En todas las carreras Voy a jugar De hecho Voy a jugar En los torneos Challenger Simplemente Un set A dos juegos ¿Vale? Por ejemplo Pero en los torneos ATP ¿Vale? Sin ser Master Meal Y sin ser Gran Enlam Pues quiero ahí Jugar Que sean ya Un set Pero a cuatro juegos En vez de dos Y en lo más importante Master Meal Pues que sean Dos sets A cuatro juegos Y ya en los Grand Slam Pues yo que sé Dos sets A seis juegos O tres sets A cuatro ¿Vale? Entonces eso Yo creo que Estaría bastante bien Porque a lo mejor Yo personalmente Pues no quiero jugar Dos sets Todo el rato Aparte de que Una vez elegida La configuración ¿Vale? Una vez elegido Que quieres jugar A dos sets A dos juegos Por set Tienes que jugar A dos juegos Por set En cada torneo Y a lo mejor Dices tú Bueno es que yo En Roland Garros Como lo veo Lo más importante Y más emocionante Prefiero jugar Cuatro juegos ¿Vale? Y claro Ahí está el tema ¿No? Bien Yo creo que más o menos Lo he dicho todo Así que aquí abajo Vemos contra que nos enfrentamos Contra Wintraub Y aquí Podemos elegir De hecho Vamos a irnos directamente Ya aquí A la zona esta Donde estamos En el primero Con lo cual Nos ha tocado Nos ha tocado Uno de 289 Y que por supuesto No vamos a jugar Nosotros Podríamos Sí Pero lo va a jugar La IA Le vamos a dar a jugar Y hemos perdido En primer Muy bien Pablo O sea El favorito Ha sido eliminado Estupendo Bueno Esto es lo que pasa Cuando te la juegas Con la IA Lógicamente Así que nada Hemos perdido Nos vamos al calendario Semana 23 Vamos a jugar En Halle Y a ver si Vemos ahí A quien mira David Oysfokina Se ha clasificado Nosotros Madre mía Contra ti Vale Pues venga Vamos a jugar Vamos a jugarlo Porque quiero jugar Contra ti Me va a reventar Puede ser Es probable Es muy probable Como he dicho El fondo este negro Pues podrían cambiarlo Podrían poner ahí Una foto mientras Y ya está Que es que Un fondo negro Tío Queda Queda bastante mal Al menos los controles Como hace la Otenis ¿No? Y el Tenis World Tour Y en todos los juegos Prácticamente ¿No? Pon los controles O pon una foto De una pista De tenis O sea Ya molaría más Si pusieran la foto De De lo que vendría Siendo Una El propio El propio estadio ¿No? O sea Una foto como esta Pero sin jugadores O sea Como eso molaría tela Venga Vamos a jugar Y vamos a ver Que tal se nos está Y así os explico un poquito Que de paso No la he visto Tío No la he visto No la he maldito visto Gente Es que no veo la bola Me cuesta Ver la bola Con lo cual Vamos a irnos a opciones Y vamos a irnos a juego Irás Pablo ¿Esto para qué es? Pues para cambiar El color de la bola Esto es La leche Vamos a ponerlo rojo Eso es la leche No lo he probado nunca Porque no he jugado La verdad No he jugado nunca En hierba Vale Creo que Creo que hay un problema Y es que Los cambios No se No se No se cambian Vale la redundancia Pero bueno Nos acostumbramos un poquito Al color de la bola Toma esa Crack Buena esa Buena esa Fijaos el sonido Como se escucha Porque Estamos Al estar cerrados Que niña ¿No? Vamos Vamos Ay No le he dado O sea Le he dado tarde Vale Ahí he sacado Con Con efecto O sea Se ha sacado cortado Buah Tío Se me ha ido ahí Voy a perder Gente Voy a perder Pero bueno Así os enseño Por cierto La cosa esta blanca Que sale Lo estaba diciendo Al principio Buen golpe ese Y buen golpe ese Si señor Lo dicho La cosa esta blanca Que sale Es la leche Es O sea Es Muy interesante Joder Para hablar contra pie Me lo como Es muy interesante Porque Lo que ahí te esta Diciendo No es donde va a caer Exactamente la bola Sino a que profundidad Va a caer la bola Y eso esta muy bien Porque En este juego Que es tan importante La colocación A la hora de golpear Buena esa A la hora de golpear Es muy importante La colocación Entonces Si tu no miras la bola Vale Si tu Os lo digo ahora O sea Tapar Tapar media pantalla Directamente Vamos a Por cierto Pedir ojo de halcón Para que lo veáis Aunque se que ha sido mala Pero bueno Ahí lo veis también En hierba Y El caso es Que si tapáis Media pantalla Si tapáis Ahí a Dominic Vamos a quitarnos Por cierto Porque si le damos A la bola Antes de que vote Sería red O sea La contaría como buena O sea Como Como buena Lógicamente La hago otra vez La misma Ha sido red O sea Ha sido línea Quiero decir Buena Buena esa Ah tío Es que me lo como Tengo siempre La Manía Eso Porque no No juego bien Lo veis En este juego No me quejo Del juego Me quejo de mi Buena esa Lo veis Contrapié buenísimo Ahí si Vale 2-0 Importante Acaba de terminar El set Podemos retomar El partido Pero no quiero Retomar el partido Quiero guardar El partido Boom Ok Y ahora Simplemente Abandonar Porque me tengo Que ir a cagar Así que Voy a cagar Y ya está He cagado Bien Pues Vamos a cargar De nuevo la partida Y por supuesto En opciones Vamos a ver Si ahora Esto está Elegido No sé si saldrá O no Y lo de Por ejemplo La repetición automática La voy a poner ahora Porque está desactivada Pues por una cosa Que me quejo Está muy bien Ahora hablo Ahora entro en detalle Vamos a cargar partida Vamos a cargar Esta de aquí Vamos a ello El fondo negro Como de costumbre Y la partida Pues se carga Aquí estamos La bola Sigue siendo Amarilla Lo cual No entiendo Vale Buena Buena esa Hay profundidad A tope Vale Vamos a ver Repetición Si o no Si Vemos la repetición O sea que los cambios Se han guardado Fijaos que la repetición En esta ocasión Ha elegido un plano Bastante cenital Para repetir el punto Porque recuerdo Que no era tan cenital O eso Me parecía a mi Otro saque cortado Y no llego Y no llego O sea que liftado En esta ocasión A subir Uff Igual no debería haber subido La verdad Bueno Que queja tengo Con la repetición La repetición Si os fijáis Está muy bien hecha O sea Está bien Vale Sin más Está bien Funciona Mucho mejor que el tenis World Tour 2 Ya que el tenis World Tour 2 Pues marea un montón Pero como veis Me sale la repetición Cada 2 por 3 Cada vez que hay Un golpe ganador O se gana Un punto Se gana No se pierde O sea Cuando es un error No forzado Por así decirlo Como este Pues no se repite el punto O sea No se ve la repetición Vale Cambio de lado también Vale Estaba ahí concentrado Un poquito Porque Así o fuera Así o fuera Eso Ya iba a pedir yo Ojo de halcón Hombre Es que no he escuchado El out Buah Buenísimo Nos invertimos Increíble 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 Vale Vamos a ver ahora La repetición De un punto Que sin querer La he pasado ¿Sabes? Pero bueno El tema es que La cámara está bien Lo que pasa Que eso Es muy pesada Repitiendo los puntos Y no hay un botón Como por ejemplo En el Toe Spin Que puedes decirle Vale Voy a desactivar Las repeticiones Pero al menos Tengo el triángulo Para activarla Como veis Esta repetición Es con un plano Más bajo Así que eso Luego el tema De la dificultad Del juego Está también Bastante Bastante Bien Porque puedes Modificar Muchísimas cosas Yo ahora mismo Lo tengo puesto Bastante fácil Dentro que cabe Porque estoy probando Que también Con tantos juegos Tío No me adapto A la A la sensibilidad Ahora mismo Me he puesto La dificultad Esa que En uno Y no veo Diferencia Entre esto Y esto Prácticamente Se me sigue siendo Muy complicado El saque Por otra parte La sensibilidad De sincronización De golpeo Antes la tenía yo En 16 Ahora la he puesto Un poquito más fácil Porque estaba jugando Roland Garros Y porque la gente Es más buena Luego la dificultad De la IA Antes lo tenía yo Puesto en 16 18 Y lo he subido Al máximo Que realmente La dificultad Y la reacción Creo que es bastante Importante Ya que obviamente La reacción Hará que El contrario Te vaya Y te alcance Más bolas Y la dificultad Obviamente Que te las ponga Más complicadas De ahí que yo haya bajado La dificultad De la sincronización Del golpe Para así poder hacer Bueno Centrarme más En moverme Porque como veis Me cuesta mucho El movimiento O sea No es que me cueste Es que me cuesta mucho Estar parado Ver a donde va la ola Y decir Ir al sitio ¿No? Eso me cuesta El caso es que Bueno Aquí termina Se dan la mano Y todo muy bien ¿Podemos repetir La partida? No Podemos repetir El último punto ¿Vale? Podemos darle más velocidad O podemos darle Un poquito menos Por supuesto También podemos guardar Este punto Si nos ha gustado mucho O podemos ir para atrás Para verlo Un poquito más en detalle Por supuesto Podemos parar Ahí el golpe Y todo el rollo También podemos elegir Otras cámaras Como estáis viendo Por aquí ¿Vale? Así que Eso Bien Más cositas Bueno Tenemos las estadísticas De la partida Que están bien Sin más Y un tiempo Que se supone Que es real ¿Vale? Son 15 minutos Nos ha ganado Bastante rápido Real Intentando Ser parecido A la realidad ¿No? Hemos jugado Cuatro juegos Pues han sido 15 minutos 28 ¿No? Lo cual Pues mira Más o menos Concuerda Abandonamos Y bueno Se calculan Los siguientes datos Blablabla Team Ojo Cuidado Que gana Team Va a ganar Team Ya está Normal que me haya ganado Ojo Team Berrettini Berrettini Llegará Y ganará A Nadal Bueno Primero Ganará A Sisi Paz Y luego a Nadal Porque yo todavía No sé si ha ganado A Sisi Paz O no El caso es que Yo Yo creo que Nadal Bueno Vamos a salirnos de aquí Yo creo que Nadal Tiene más opciones Con Con Berrettini Que con Sisi Paz Porque Berrettini Creo que no ha jugado Tantas veces con Nadal Y ha perdido más Y Sisi Paz En cambio Ha jugado ya más veces Con Nadal Y le ha ganado algunas Por ejemplo En 2010 Y algo No me acuerdo La fecha concreta ¿No? Que le ganó A No sé si No porque Esperé Si le ganó No Ahora mismo estoy confundiendo Momentos Pero no sé si para La copa de maestros Le ganó a Nadal También De 2018 2019 O 2017 Incluso No me acuerdo De la fecha Pero bueno En fin Vamos a registrarnos Para Wimbledon Por cierto Y vamos a aprovechar Para jugar Un ATP Que va a ser El 80 ¿Para qué? Para tener posibilidad De ganar Más que nada A ver si no pierdo En primera ronda Se hacen las clasificaciones Ya estamos aquí Donde vamos a jugar Contra el 370 Y algo Y ahora sí que sí Lo voy a hacer Con la IA ¿Vale? Y a ver qué pasa Le damos a jugar Y vale Hemos ganado Pero como veis No hemos visto La simulación del partido O sea Nosotros no podemos Elegir ver El partido Que se está jugando ¿Vale? No podemos verlo Lo cual Bueno Creo que si se pusiera La opción Estaría bien ¿No? Porque habrá gente Que a lo mejor Quiera verlo En algún momento Así que Directamente eso Bueno Le podemos dar A seguir jugando Etcétera Hasta decir Wow Espérate que voy a jugar Contra el quinto Mejor de aquí De todos Que a ver Que es un 327 ¿Sabes? Pero como El que mejor posiciona Está Y bla 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 Bueno Pues Quiero jugarlo Pues Lo cambio Lo pongo Al control Que yo elija Y ya está En este caso Pues no quiero jugarlo Paso de todo Semifinal Final Y No gano yo Porque soy un pringao Me ha ganado En tres sets Bueno Ha tenido que jugarlo Al menos He quedado segundo Me llevo los puntos Aquí como veis Es un poquito triste Porque no te indica nada De Pues has conseguido X puntos Has conseguido tal Nada ¿Vale? Y si hubieses ganado Lo mismo Tampoco te dan nada Ni una copa Ni tonterías Eso para otros juegos Pero al menos Si puedes ver En el ranking Lo que ha sumado Que han sido Cuatro puntos Por Cuatro puntos Que poco ¿No? He perdido yo ¿En qué? ¿En semifinales? Ah no Perdón Se me ha ido la olla He subido cuatro plazas Que soy Soy subnormal ¿Vale? Y en esta semana Que estamos Que es la 45 He conseguido ¿He conseguido cuánto? Conseguido Ah ¿Cómo va a ser cero? A ver Porque jugué ¿Jugué en qué? En un 80 ¿No? Pues tendré que haber conseguido 40 o por ahí ¿No? No tanto No menos 30 y algo 48 quizás Semana 25 A ver Pablo ¿En qué semana estamos? Que te desvías Semana 25 Ah vale 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 Semana Claro Mira Aquí te lo indica En una franja roja ¿Vale? La franja roja Es lo último Y dirás Pablo Entonces esta semana 25 Semana 26 ¿Por qué hay aquí puntuación? Porque es la puntuación De la temporada anterior Que hicieron los otros tenistas Yo no estaba Por eso no hay aquí puntuaciones Bien Entonces he conseguido 48 puntos Que no está nada mal Y bueno Pues he subido eso 4 casillas ¿No? Si le quitamos los 48 Pues estaría por aquí Bien Una vez dicho esto No hay mucho más que comentar Simplemente si queréis Queréis Que yo juegue Crea un personaje Que por cierto El editor Vamos a guardar Yo que sé Por guardar Vamos a guardar Ya hemos guardado Como veis Siempre tienes que guardar Para salir Y todo el rollo Lo bueno es que te avisa ¿No? Así que dentro que cabe Está bien Aquí por supuesto Pues ¿Dónde estamos? Mira Nadal Está por aquí arriba Y nosotros Nosotros no estamos Porque nos lo hemos perdido ¿O qué ha pasado? Ah no, no, no Porque es la Fija Es que Es que esto está muy bien Porque estamos en la semana 25 Pero Wimbledon Como obviamente Dura bastante Un poquito más ¿Vale? Dura dos semanas Entonces Ahora mismo Está el Es el tema De los Que se tienen que clasificar Entiendo Los que tienen que clasificarse ¿No? Porque ya están aquí todos ¿No? ¿O no? Sí Ya están los clasificados Bueno El caso Que yo paso de semana Mira si le doy aquí Paso directamente a la siguiente semana Sin haber jugado ningún partido Vemos aquí Los diferentes torneos Fijaos Esto está bastante bien ¿No? Como lo calcula Y luego nos podemos ir aquí Y ver quién ha ganado ¿No? Podemos ver aquí Que en Guadalajada Pues ha ganado Maguer ¿Vale? Ha ganado Maguer Y ya está Podemos ver aquí Un poquito más detalle Cuál ha sido su puntuación Y todo el rollo Eso está muy bien ¿Vale? Lo mismo con los clasificados ¿No? Vale Por otra parte Y ya aquí Seguimos pasando ¿O qué? Así que No me he registrado Entonces Creo Vale Creo que estaba registrado Y le he dado a no registrarme Creo que soy así de tonto Pero bueno Ya vemos lo que Lo que ha pasado por aquí Fijaos Ah no, no, no Que Espérate ¿Qué está pasando aquí? No, sí, sí, sí Eso Ya está Simplemente Vemos aquí los partidos Y demás Los que han quedado en cuartos Y Ahí lo vemos todos ¿No? Cuartos de final Pues Chapovalov Berrettini Tim Y Esperef Ojo Cuidado Todos jóvenes El más viejo Tim Y los más jóvenes Esperef Chapovalov Y Berrettini Berrettini Yo es que lo coloco Las edades ya me pierdo Chapovalov creo que tiene 21 Esperef ahora ya No sé lo de la edad que tiene Menos de 24 diría 23 o algo así Y Berrettini es bastante joven Aunque se le vea todo corpulento En la cara de niño Más o menos la tiene 22 años diría que tiene Berrettini ¿No? O 23 Más de 24 creo que no tiene ninguno ¿No? A excepción de Tim Que sí que tiene ya 28 creo En fin El caso es que pasamos A la siguiente semana Y así bueno Pues podemos ver En esta semana 27 A ver como ha quedado Lo de Wimbledon Fijaos que se va haciendo Todo como Eh O sea Bastante bien ¿No? A ver Vemos aquí que el que ha ganado Ha sido Noval Jokovic ¿Cómo ha ganado Noval Jokovic? ¿Alguien me explica? Noval Jokovic ¿Qué has hecho ahora de trampas? Tío O sea No estabas clasificado para Para cuartos de final ¿Y has ganado? ¿Qué me estás contando? Ah Espérate ¿Qué qué qué? ¿Cómo? Ha hecho trampas ¿No? O sea Llámame loco Pero ha hecho trampas O estaba lloviendo otro Otro partido Tío ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué qué qué? No en serio ¿Qué ha pasado aquí tío? ¿Qué ha pasado aquí tío? Era Chapoalov Berrettini Tim Y Sverev Y ahora esto ha cambiado Gente Eh Nos acabamos de encontrar Un bug Que encima favorece A Jokovic ¿Eh? No solo le echan el público No solo le quitan los jueces Desde línea Ahora también le dan Le ponen En una posición Donde no ha jugado Y se inventan los resultados Flipante ¿No? O sea Yo no sé cómo ha pasado esto Yo creo que me he tenido Que perder en algún punto O yo que sé O ver el Wimbledon Del año pasado Algo ha tenido que pasar ahí Porque vaya tela Que por cierto Podemos cambiar de año ¿No? Ver el de 2017 Y ver que ganó Sissipass De hecho Sissipass Está en un ranking Muy alto Que por cierto Ahora pues habrá perdido Unos cuantos puntos Vamos a ver De hecho ahora está el cuarto Antes estaba primero Con 15.000 puntacos Y ahora Está con 7.000 Y ya está Ya esto claro Está más nivelado ¿Sabes? Pero no veas Y nada en el primero Ya quisiera En fin Lo dicho Espero que os haya gustado Podría hablar un poquito Más del gameplay Porque hay cosas Que están muy guapas Por ejemplo El sonido Está muy bien Habéis escuchado El tema de las sombras También está muy bien Es que hay Hay unas cuantas cosas Porque las sombras Como esta Que es completa Las sombras Mira Aquí hay sombras Gente Vale pues Quiero A ver compa A ver si Vamos a jugar Este partido Aunque perdamos todo Da igual O ganemos Voy a jugar Más o menos A perder Y a enseñaros Unas poquitas cosas Para ya terminar el vídeo Fijaos que Me encanta esta sombra Perfecto Fijaos que la sombra No llega a la línea Del saque Vale No llega Pero está bastante cerca Y también tenemos No tenemos reloj En esta ocasión Pero tenemos El tema de los Cuenta kilómetros El medidor de velocidad De saque Y en fin Vemos también La franja esta Blanca Que sale Y esa franja blanca Como ya he dicho Me parece brutal Me parece Algo muy novedoso Porque en este tipo De juegos Es bastante importante Que sea así Y no que sea Como por ejemplo En el Toad Spin O como en el Tennis World Tour 2 Que por cierto En el Tennis World Tour 2 Me encanta Que sea una especie De sombra Porque no destaca Y sus contras ¿Vale? Los pros eso Que te ayuda A ver la profundidad Del golpe Pero no te ayuda A la colocación O sea Tú si tapas Como ya he dicho La mitad de la pantalla Tú no sabes Dónde va a ir la bola Sabes a la profundidad Que va a ir la bola Pero no sabes La anchura Buena Entonces Eso está muy bien Porque realmente Uno Se tiene que fijar mucho En cómo está colocado Ahora bien ¿Por qué digo Que hay una cosa negativa En esto? Y no es en la barra En sí Blanca Porque creo que está Súper bien Y la idea Me encanta Lo negativo Es que no haya Otra posibilidad De poner un punto ¿Sabes? Porque habrá gente Sobre todo Principiantes De este juego Que les cueste Muchísimo Pero muchísimo El colocarse Porque es normal ¿Vale? Entonces Fijaos aquí El ojo de halcón Fijaos el zoom Que hace ¿Vale? Si fuera más justa La pelota Haría todavía más zoom ¿Vale? Y ese detalle También está súper bien Por eso digo Que el tema Del ojo de halcón De este juego Es de lo mejorcito Que he visto O de lo mejor Que he visto Prácticamente A ver si vemos Alguna línea Que me haga el contrario Pido Ojo de halcón Por ejemplo Aquí Creo que no ha sido línea Sí, sí Ha sido línea Fijaos que se acerca Pero claro No se acerca tanto Porque es casi en toda la línea A ver si hay alguna Que se le vaya más O que se me vaya a mí Por ejemplo O lo que sea Pero bueno A ver Vamos a intentar ganar esto Me he quedado Ahora que voy ganando No quiero repetirlos Y aún así Pues La repetición De la jugada Está Porque si Dejas esa opción Activada Se van a repetir Todos Todos Los puntos Que sean Ganados ¿Vale? Ya sea con un golpe ganador Bueno Todos los que son con un golpe ganador O con O ya está ¿Vale? Entonces Todos esos puntos Se repiten Y son Pues Bastante La verdad Eso sí Al menos te respeta Y los que fallas Pues no se repiten Pero dirás Uy Es que este punto Está muy guapo Ha pasado de todo Hemos hecho una dejada Hemos hecho un globo El otro ha pillado Le ha dado entre las piernas Porque se puede dar entre las piernas En fin Ha pasado un montonazo de cosas Quiero ver el punto repetido Pues no puedes Porque no te va a salir El de esto de repetir Porque Si al final Fallas tú El golpe No te lo va a repetir Con lo cual ¿Qué tienes que hacer? Pues darle aquí a repetición Pero claro Ves ahí los ajustes Tal No mola tanto Se ve a cámara lenta En fin Lo tienes que hacer tú Prefieres darle a triángulo Como en el caso De la Del toe spin Y que pueda Aparecer la repetición De esa jugada ¿Vale? Aunque la hayas perdido Hayas fallado el punto O el otro haya fallado el punto Si te ha gustado mucho La jugada Tío Pues deja Que lo repita ¿No? Bueno ¿Lo ves? Y esto pues se repite ¿Por qué? Porque he ganado Pero es que no me interesa Entonces lo tengo que quitar A cada rato Porque si me pongo en plan Muy pro Y empiezo a ganar Todos los puntos Pues Como este Pues otra vez Va a salir la repa ¿Lo veis? ¿No? Entonces eso es un coñazo Y dirás Bueno Pablo No pasa nada Desactiva la repetición Claro Es que si la desactivo Luego no aparece ninguna Y dirás Claro Es normal Es que no los quieres ¿No? Ya Pero habrá algún punto Que sí te interese Con lo cual Que dé la posibilidad De poder eliminar Todas Las repeticiones Pero que también De la posibilidad De que haya un botón Específico Ya sea el triángulo O el que sea Para Madre mía Vaya línea Para Me he perdido Eso Que haya un botón Específico Para poder repetir Las jugadas Y ya está Y ahí ya Queda solucionado Y ahora volvemos Con lo de la línea Esta Lo de la línea Como ya he dicho Está súper bien Pero creo que Deberían dar La posibilidad Uy Aquí vamos a hablar De otro punto importante Ahora que he subido La red Deberían dar la posibilidad De que también haya Otra En vez de una Una línea ¿Vale? Blanca Que haya un punto ¿Vale? Un punto O que no sea justo Un puntito chico Como en el Tennis World Tour A lo mejor que sea Un punto más Gordete ¿Sabes? Pero que Al menos Sepa que la bola Te va a ir por ahí ¿Vale? Para poder Acercarte Y colocarte bien Porque como ya he dicho Habrá gente Que empieza a jugar A este tipo de juegos Por primera vez Y le cuesta un montón El situarse El situarse Y todo el rollo Además de que Algunas veces Pues eso Es más fácil Ver un punto Y ya sabes Dónde va a ir La dirección de la bola Y todo el rollo A qué distancia Tienes que estar Etcétera Ala Lo ven Mira Hay quien me ha pasado De hecho se va a repetir El punto Porque como se ha ganado No ha sido un error No forzado O se ha quedado Mal Como veis La bola ha pasado Entre mi raqueta Y mi pecho O sea Me he colocado Demasiado Cerca de la bola Y ahí está el tema Vale Vamos a llegar A tiebreak Creo yo He hecho una dejada Y bueno La da flojito Y ya está Vale Tenemos el tiebreak Vamos a intentar Pues yo que sé Ganarlo Y a ver De hecho no Voy a subir A la red Para que veáis un poquito El tema de la volea Que la han mejorado Porque antes Estaba peor Pero ahora como veis Uh que ha llegado El nota Ahora veis que hay Algunas animaciones Que todavía faltan Por pulirse un poco Pero el desarrollador Está en ello Amigos El desarrollador Está en ello Ahí me Bueno me lo he comido Así que no hay nada También podemos invertirnos Voy a intentar invertirme En una de estas Para que lo veáis A ver si Me deja la opción Ahí me he invertido No se me ha ido Buena Vamos a subir Tardo mucho En su Buenísima Pablo Increíble Y fallas esa última ¿Sabes? No me he creído Lo que he parado ahí Bastante guapo Vale Bastante bien Fijaos que Parece que se puede subir Más rápido Es que Esto con una versión De un mod O a lo mejor Se actualiza en el juego Buenísima Y puedo subir Mucho más rápido De lo que podía antes Así que Ojo cuidado Porque ya esto No es tan negativo Como lo era Hace un par de días Y lo digo Totalmente en serio No se porque he pedido Ojo de halcón Pero bueno En fin Ahí lo tenemos El ojo de halcón Hace el zoom Y tal Vamos tres iguales Cambio de lado Y voy a intentar Golpear y subir ¿Vale? Lo más rápido posible Aunque pierda Me da igual Me da exactamente igual Vale Voy a sacar Y voy a intentar Subir Lo he dicho Para que veáis Lo más rápido Que se puede subir En este juego A la red Que bueno No está mal ¿No? La velocidad Con la que uno sube Bien Bien Tendro que cabe Mucho 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 Mejor la volea La verdad Las cosas como son Ahora ¿Qué voy a intentar hacer? Voy a quedarme aquí En la línea de fondo Voy a hacer un cortado De revés Cuando pueda Por ejemplo ahora Y subir lo más rápido posible Cosa que no he podido Ah Las dejadas aquí No se pueden hacer con R2 Que es como yo lo tengo O sea de fondo Puedes hacer la dejada Pero en la red He intentado hacer una dejada Y no puedes hacer una dejada ¿Vale? Lo veáis No me he colocado Fallo mío visual Creía que estaba justo Cerca de la bola Lo justo Pero no Estaba un poquito más alejado De ahí que diga Por ejemplo ahí La línea Blanca No me ha ayudado Me ha ayudado para saber La profundidad Pero no para ver La cercanía a la que yo estoy De la pelota No la anchura ¿No? Entonces Eso es bastante interesante Y bueno Esa no sé muy bien Porque no la he podido golear Igual porque yo Le he dado tarde Si creo que le he dado tarde Así que ha sido por eso Y bueno Esto sería prácticamente todo Para Resumir un poquito Todo esto Espero que os haya gustado el vídeo Por supuesto Que le deis like Que os suscribáis Si os gusta el tenis Porque subo bastante contenido De tenis Todas las semanas Así que Y varios vídeos Así que Ey Apoyad un poquito Entonces Para terminar Cosas positivas Cosas negativas Lo positivo El sonido La pelota es increíble ¿Vale? La pelota es una de las mejoras Ya me quedé yo alucinado Con el AO Tennis 2 Con las físicas de la bola Pues la física de este juego Que tiene la pelota También son muy buenas Creo que el AO Tennis 2 Supera en algunas cosas Creo Sobre todo cuando toca la red Quizás Y luego cae Porque Bueno Son cosas de efectos Y demás Que yo soy muy Ticking Mickey Ahí Pero vamos Que está increíblemente bien Y creo que en su totalidad Podríamos decir Que es incluso Hasta mejor Que el AO Tennis 2 En cuanto a física Se refiere Por otra parte El sonido está muy bien Hemos jugado En una pista abierta Hemos jugado en hierba Hemos jugado En una pista cerrada Y el sonido Era mucho más diferente Lo cual era lógico Además Sobre todo Si la pista Es más pequeña Pues se entenderá Que el sonido Todavía será más exagerado El público La reacción del público También está bien Hay comentarista El público Es bastante respetuoso Por así decirlo Ya que cuando fallas Nunca aplauden Ya está Se acabó ahí Y cuando hay un gran punto O sea Cuando hay un punto normal Y corriente A lo mejor aplauden un poco O ni eso Y cuando hay un gran punto O un buen punto Si aplauden Aplauden Lógicamente Y si hay un punto Todavía más chulo Aplauden todavía más Y si encima El punto es un passing O algo así increíble Pues hasta sale El comentarista hablando Esos son los niveles Que yo he notado En el público Y eso está bastante bien El público Como negativo Que sí Que es muy feo Pero aquí Si nos fijamos Ahora mismo En esa vista aérea Pues Tampoco está mal Da el pego Sobre todo Porque no te estás Centrando En cada individuo Con lo cual Y eso es una de las cosas Que yo siempre he dicho Es más importante Tener un buen sonido De público Que un público Visual Atractivo A mí me da igual Que sean cartones Hay puestos Que prefiero el sonido Diez mil veces A que esté mejor Que el tema gráfico ¿No? Luego El tema de la gráfica O los gráficos del juego Son bastante O sea Están bastante guapos Podemos ir viendo la pista Por cierto Las sombras Van bajando De nivel Lo que pasa Que al ser dos juegos Y al llevar Muy poco tiempo Porque llevamos Trece minutillos Pues el sol No ha variado mucho Como veis Luego Hay jugadores Que no O sea Esto como punto negativo También No suelen subir mucho Obviamente Puedes modificar A jugadores Para que Esto Para que esto Subas más A la red Pero aún así Y luego Por supuesto Si tú haces un cortado Intentando subir a la red A ver cuando puedo Y me deja A ver cuando puedo Y me deja Tranquilo Hacer un cortado Y subir a la red El caso es que El subir a la red Cuesta cuando golpeas ¿Vale? No tienes El típico L1 Como pasa en En todo spin Que es Te vas a la red Directamente O sea Como que te impulsas Hacia delante Buena esa Buena esa también Y ahí el contrapié El contrapié Podríamos hablar Del contrapié A ver El juego está bien Lo que pasa Que para jugadores Como yo Que suelen dar Un paso a la derecha Y luego O sea Si la bola va A la izquierda Suelen dar Un paso a la derecha Y luego Irse a la izquierda Ahí el contrapié Te joroba mucho Y estoy hablando De un paso No estoy hablando De una carrera Ni nada Y eso es algo Que hago yo en tenis Siempre Me voy un poquito Al centro ¿Sabes? O sea Si estoy más cercano A la derecha Luego Lo que hago A ver Esto me gustaría ganarlo Buena Buena esa Para ver el tema De las sombras Luego en el cambio ¿Vale? Simplemente eso Y ahí ya lo dejaríamos El saque Es muy complicado Para mi gusto Pero bueno Por eso lo tengo Bastante bajado Buenísimo El paralelo Buenísimo El paralelo Va Buen ángulo Genial 40 O sea Si me pongo A jugar en serio Obviamente Esto lo gano fácil Porque al contrario No es Babrinca Que por cierto Juegué contra él Y no veas En Roland Garros Y me Me reventó Me reventó De hecho la habéis visto ¿No? La habéis llegado A ver ¿No? Yo creo que sí Es que se me está yendo La olla un poco ya Del tiempo Ojo cuidado Ojo cuidado Que esto no me gusta Ni un pelo Vale Ahí Uff Vamos a pedir ojo de halcón No No me ha dejado pedir ojo de halcón Imagino que es que se habrá ido demasiado Tío Digo que quiero ganar Esto Y Y me cago en panini ¿Sabes? O sea ¿Qué está pasando aquí? ¿Lo veis? Ese Ese Gestito De echarme un plin para atrás ¿Vale? Eso ya me condiciona un montón En cuanto a movilidad Yo creo que ahí Debería ser más flexible Yo creo Yo creo Vamos Venga Iguales ¿Vale? Ahí me he invertido ¿No? Como habéis visto Pero tengo que pulsar un botón Y claro Se complica Ah es que no tengo ojos de halcón Ahora me entero que no tengo ojos de halcón Tío No llega Vale Perfecto Madre mía Cuántos tíos Esto se parece a No sé ahora mismo qué decir Ojo Bueno Bueno Creo que sí Tengo que tener ojos de halcón Porque no he gastado ninguno ¿No? Intentando sacar ahí a la T Venga va Que entre Por favor Gracias Buena esa Vale Por fin he ganado Me ha costado Me ha costado al final con la tontería Vale No Ah no Que van uno a uno Van uno a uno tío Buena esa Por supuesto Podemos ponernos diestros De zurdos Podemos Poner revés a una mano A dos manos No sé si podemos poner derecha a dos manos Creo que también podemos poner derecha a dos manos No estoy del todo seguro Pero vamos Casi seguro Que sí se puede Ahí me lo como ¿Sabes? Y ahí me lo como De todas formas Lo ha hecho muy bien Y se siente realista Eso es lo importante El juego se siente realista Vale Vamos Mira Importante aquí Mira Hace un zoom Pero es que Lástima No ha hecho varios Es que hay muchas veces Es que hay muchas veces que hace varios zoom ¿Vale? Y eso es lo que yo quería explicar Que el tema del zoom es superior Porque Si a ver si se ve bien Pues hace un zoom solo Pero como sea muy injusta O sea Un hilillo a lo mejor Que entre o que salga Hace hasta dos zoom Pero muy vastos ¿Sabes? Para verlo bien En detalle Y eso está muy bien Eso está muy guay Ahí me Vamos a verlo Hacia afuera Pero no sé si hará el No, no creo Hace el zoom normal Y ya está Pero si estuviera muchísimo Muchísimo más pegada Haría otro zoom más ¿Sabéis? Entonces en ese sentido Está bastante guay Ahí me lo como Normal que me coma eso No me quejo Así que bueno En cuanto a las pistas Como veis A ver No hay cámaras No hay más nada El público también está lleno O sea Sin más Sin más A esa hemos llegado Y bueno Fijaos el público ¿No? Público es que es horrible Si te fijas uno a uno Bueno uno a uno Si te fijas un poco En el público Es que es horrible En fin Espero que os haya gustado Creo que no hay nada más Que comentar Bueno Fijaos que los botes Se ven ahí marcados En el suelo Puedo poner esto de Estoy lleno de cercos ¿Sabes? Y además se superponen Y todo el rollo O sea que Bastante Bastante guay Mira he hecho ahí La marca de Audi ¿No? En fin El juego está muy bien Pero hay cosas negativas Que he comentado Como el tema de Quizás la volea Un poco negativa Sobre todo el tema Del modo carrera Tendríamos que darle Bastante Ah No hay mujeres Por cierto No te puedes hacer Un circuito mundial femenino Que se me olvidaba Esto es súper Para mí es súper importante O bastante importante No por el tema De que haya igualdad Y todas esas mierdas Sino Yo Porque es que el tenis Para mí también No solo es ATP Es WTA Para mí ¿Vale? Entonces Que yo no sigo el tenis femenino Vale Es verdad No lo sigo Tampoco es que tenga Tanto tiempo Y dispuesto a elegir Pues el hijo más Pues el masculino Tampoco O sigo todos los partidos masculinos De hecho sigo bastante poco Así que Lo dicho Eso por un lado Y creo que es bastante importante Porque habrá gente Que quiere hacerse Una carrera femenina Y a ver Que tampoco creo que cueste Tanto hacerlo ¿No? Al final Para personalizar A los personajes Le pones unas coletas Un poquito diferente el atuendo Y ya está Tampoco mucho más ¿No? No hay que modificar Demasiado Que hablando de los personajes Dejan un poco que desear En cuanto a la apariencia Ya que Todos son bastante Similares Y en ese sentido Pues Se repiten También el tema del pelo Hay Por ejemplo El pelo que lleva al contrario Es un pelo Que está obligado a tener Esa Esa cinta en el pelo ¿Sabes? O sea Tú a lo mejor Te mola ese pelo Y quieres elegirlo Pero No quieres llevar cinta Pues no tienes la opción ¿Vale? O no quieres llevar gorra Pues hay pelos que llevan gorras Por la cara ¿Vale? Entonces Eso yo creo que debería andar Un poquito más De libertad Y crearlo un poquito más Bueno ahí Una dejada Ahí que me he jugado Y vaya Un taco Que acabo de hacer ¿No? Menos mal que he leído bien En el golpe Porque nada más Las dejadas están súper bien hechas En cuanto a efectos Y demás Y bueno Ese corta y todo Bastante Bastante Es rico todo ¿No? Así que Hay un liftado Y esa se me ha quedado muy baja Además está demasiado cerca De la pelota Ahí Como veis Aquí Si yo me quejo de algo Por lo general Va a ser de mí Es raro Es raro que yo me queje del juego Es muy raro Y lo mismo pasa con el tenis Elbow Son juegos que en cuanto a la jugabilidad Y las mecánicas Están prácticamente Perfectas ¿Vale? Están bien Son las que son Y el juego Funciona genial Entonces Uff Entonces En ese sentido Si tú te adaptas A esas mecánicas El juego va a funcionar bien Y si no te adaptas a ellas El juego va a funcionar bien Vas a perder Pero va a funcionar bien En cambio En juegos como el tenis World Tour Aunque te adaptes A las mecánicas El juego no va a funcionar Y si no te adaptas A las mecánicas El juego va a funcionar Todavía peor Entonces Ahí está el tema Uff Yo creo que como Bueno Vídeo introductorio A lo que viene siendo El modo carrera Creo que no está No está nada mal Y acabo de hacer una cosa Que es el recoger La pelota Ya que Bueno Eso por ejemplo En el Top Spin 3 Me molestaba mucho Ya que Intentaba hacer el saque fuerte Y no me salía No me salía De hacer el saque fuerte Vamos a subir Por cierto Ay tarde tío He dado tarde Que pena Bueno Ahí hemos perdido Podría haber ganado Sin duda Y la sombra Pues prácticamente Sigue igual Pero yo He sido En varias pistas La sombra va cambiando También te digo Que a lo mejor En esta duración Que han sido 14 minutos Pues no da tiempo A que Cambie mucho La sombra Que de hecho No sé Si comparamos Esta imagen Me guarda sin querer El punto Si comparamos Esta imagen Con el principio Del partido No sé si la sombra Estaba más cerca Todavía de la línea De fondo Quizás sí ¿No? O sea que De la línea de fondo No de la línea De lo del cuadrado Este de saque Creo que estaba todavía Más cerca O sea que se ha desplazado Más tirando Hacia la línea de fondo Con lo cual Es lo que decía Y de hecho De hecho La red Creo que antes La sombra Era más pronunciada Ahora es menos La sombra está más cercana A la propia red Así que Ahí están detalles Que me han gustado bastante Y que Bueno No son del todo necesarios ¿No? Pero bueno En fin No sé a vosotros Que os parece este juego Cositas que os gustan Cositas que no os gustan Del modo carrera Y demás Podéis dejarlo ahí abajo En los comentarios Siento haber alargado demasiado El vídeo Que igual Lo he alargado demasiado Explicando cosas Y demás Tampoco tenía nada preparado Simplemente quería Pues comentar Lo que surgiera Y creo que Lo dicho El poner A gente Lo fundamental ¿Vale? Para mí ¿Vale? Tres cosas que deberían mejorar Así muy rápido Y ya termino Primero Que puedas saber A quién cojones Te estás enfrentando No solo el nombre Sino Todo ¿Vale? La apariencia que tiene Etcétera ¿Vale? Si es diestro Si es zurdo Qué cualidades tiene Etcétera Eso para mí Creo que es bastante importante Para darle realismo Al juego Segundo Mejorar Bastante De hecho La apariencia De los muñecos ¿Vale? Creo que es bastante importante Para que no se haga repetitivo Tercero Que te dé La posibilidad Y esto es para mí Bastante importante Que te dé la posibilidad De cambiar los juegos Y los sets ¿Vale? Que esté ahí Que no te obligue A tener dos sets En cada partido Y en Grand Enland Tres sets Que no Que no te obliga a eso Luego Que haya chicas ¿Vale? Que haya mujeres Y Seguramente Se me está olvidando algo Como por ejemplo Lo de la cámara De repetición Que está muy bien Pero que Prefiero Tener un botón Para darle Y que repita Esa jugada A que Repita todo el rato La misma jugada ¿Vale? Me gustaría poder cancelarlo Y que Me entendéis Lo que he dicho antes Y creo Creo que había algo importante Bueno Lo de subir a la red Que sea un poquito Más fácil Cuando tú haces un golpe Que te está yendo Hacia arriba Un cortado O un liftado Y ya te está yendo Hacia arriba Ya tienes Toda la carga Del cuerpo Todo el peso Por delante Pues que El muñeco Tras golpear No se quede parado Como se queda Sino que Te deje avanzar Y creo que Poco más ¿Vale? Eso sería como De lo más importante De las cosas negativas ¿Vale? Así que O que deberían Solucionar Y todo el rollo Así que Hasta aquí Hasta aquí el vídeo Seguramente me he dejado Algo importante Que he comentado Pero bueno Lo dicho Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós